Bueno, buenas tardes a todos. Voy a ser breve porque aquí la principal presentación es de los dos señores embajadores que son nuestros invitados, que les van a expresar las posiciones de sus países. Muchas gracias. Podría haber dedicado una larga charla sobre el potencial militar de cada uno de los actores y comparar sus flotas navales, aéreas y extraterrestres, pero en el caso creo que no es un tema como para tratar en este ámbito más plural y solamente voy a hacer algunas referencias que creo necesarias para entender el conflicto. Decía Sniper Szynski hace unos días atrás que pocas veces el mundo ha tenido una tan complicada situación en términos de conflictos de violencia variable en tan diversos lugares del planeta. Y esto me parece que es esencial para entender el desarrollo del que vamos a tratar. Estamos al mismo tiempo viendo el conflicto de Ucrania, Crimea y las ex-naciones soviéticas que hacen alrededor de lo que la Rusia considera de Bufferson, la zona de amortiguación alrededor de sus fronteras. Simultáneamente estamos viendo el conflicto del Medio Oriente renacer con Israel y Palestina en sangrientos enfrentamientos. Vemos al mismo tiempo el conflicto de Irak con el nuevo califato presubido y los conflictos que eso trae a Kurdistán, a Irak y los que quedan pendientes de Afganistán. Al mismo tiempo los conflictos del África, tanto en Nigeria como en República Centroafricana, como en tantos otros lugares que hacen que la tensión que Estados Unidos, la principal potencia mundial, había decidido darle a esta región en particular, cuando mencionó hace dos años atrás que giraba el pivote de la estrategia norteamericana hacia el Asia, ha debido demorar este desplazamiento y verse nuevamente involucrado en tratar de controlar tanto la crisis que se le plantea dentro de la OTAN con la vecina situación de Ucrania y podríamos llevarla a Transnitria, a Azerbaiyán, a Bielorrusia y a todos los países que se encuentran en este momento en conflictos serios. Y, consecuentemente, lo que ha aparecido como primera marca importante para analizar estratégicamente la situación es lo que se ha dado a llamar el fin de las alianzas o la duda sobre el compromiso de los aliados. Creemos nosotros, antes de considerar esta situación, que en caso de un incidente grave entre China y algunas de las naciones del ámbito del mar del sur de China, Estados Unidos actuará con violencia en defensa de los que son sus aliados o con aquellos con los que tiene lazos forjados a través de los años, o pensamos que, como en el caso de Ucrania, donde el acuerdo de Budapest fue ignorado y tantos los países que lo habían asignado inicialmente, que eran Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, como los que lo firmaron después, Francia y China, miraron hacia otro costado mientras se desarrollaba la acción de la anexión de Crimea. Me parece que eso, la caída de la confianza en las alianzas estratégicas, es un elemento que está detrás de la escena de los conflictos que estamos viviendo. Las democracias occidentales cansadas de 11 años de guerras en Afganistán y en Irak, están renuentes a recibir en aviones las bolsas cerradas con sus soldados muertos y es muy difícil conseguir que se aplique la fuerza en aquellos conflictos donde no estén sus intereses vitales. De tal forma que, cuando miramos un poco la región, esta es una región vista desde el punto de vista de Japón, la seguridad de Japón, vamos a entender con claridad qué es lo que está en juego. El mar del sur de China, que es este que está aquí, y el mar del sur de China, está encerrado por una criba geográfica que son las islas de Indonesia, dejándole un paso principal, que es el Estrecho de Málaga, un estrecho secundario, que es el Estrecho de Sunda. Por este estrecho es donde viene el oro negro desde la Península Arabia a alimentar las necesidades de Asia. Cualquier obstáculo que frene el movimiento marítimo desde la zona de la Península Arabia hacia Asia, le provocaría graves problemas a la alimentación energética. De tal forma que la seguridad energética está presente como base del conflicto que vamos a analizar. Este mapa, que lo van a ver después mejor en las presentaciones que ya vi que tiene el señor embajador de Vietnam, marca dentro de ese área, dentro del mar del sur de China, lo que se ha dado a llamar The Nine Dash Line, la línea de los nueve guiones o nueve rayitas, que es la base por la cual China pretende la totalidad del mar que está dentro y con ello la propiedad de todos los islotes, islas y recursos marinos que se encuentren dentro de esta zona. Por años, en esta zona hubo siempre pequeños conflictos relacionados con la pesca. Eran conflictos que no tenían ningún temor de escalarse y no eran realmente graves. Pero, desde que los recursos hidrocarburíferos aparecieron, la tensión de los conflictos empezó a escalar. Y esto es, entonces, el principal elemento del conflicto. Dentro de esta zona, ustedes ven, se encuentran las llamadas Prata, islas Prata, que reclama Taiwán y que también reclama China, las Paracel Islands, que reclaman China, Vietnam y otros países, y las Stratly Islands, que también reclama Vietnam, reclama Brunei, reclama Filipinas y reclama China. Es decir, nos encontramos con una gran cantidad de islotes o islas, algunas son reconocidas como islas, otras no, otras son solamente islotes, y esta diferencia es sustancial porque según la Convención de la Ley del Mar de las Naciones Unidas, las islas pueden reclamar las aguas de alrededor como zona económica exclusiva, por ejemplo, mientras no asilos islotes. Cuando vemos las pretensiones que derivadas de la Convención de la Ley del Mar, cada uno de los países ribereños extiende sobre el mismo mar, entendemos que este entrecruzamiento de reclamos es lo que causan los conflictos. Aquí vemos esta línea amarilla, es lo que reclama Vietnam. Esta línea más gruesa que vimos antes es la que reclama China. Y bueno, aquí tenemos lo que reclama Filipinas, lo que reclama Brunei. Cada uno de los países extiende hacia las 200 millas el reclamo de soberanía. Y esta es entonces la situación que empieza a crear el conflicto que estamos tratando. Para que tengan una idea, ahí se pueden ver los países que reclaman y tienen en algunos casos propiedad porque han ocupado algunas de las islas, en el caso de las islas de Platte, tanto Vietnam como China, como Taiwán, como Filipinas, como Malasia, como Brunei, y las que están deshabitadas, están aquí representadas en estos más de 100 islas e islotes. Aquí no se ven bien los colores y las banderas están en muy mala condición, pero aquí vemos simplemente señalar que están totalmente separadas las islas con banderas, son aquellas sobre las cuales existe o reclamo de propiedad o están ocupadas por algunos de los países ribereños. Y algún ejemplo de lo que son las ocupaciones de las islas más grandes. Este es el caso de la Inamba, que es ocupada por Vietnam. Este es el caso de la isla Titu, que tiene ocupada Filipinas. Este es el caso de las islas Calayan, también, donde aquí vemos un runway, una pista de aviación de Filipinas. Hago aquí un alto solamente, esto fue el planteo principal del conflicto. El conflicto empieza a agudizarse cuando China empieza a incursionar con su guardia costera sobre los buques y plataformas intentos de exploración gasífera o petrolera de la zona. Esto tiene cruzamientos también con buques norteamericanos, que circunstancialmente o en ejercicios estaban en la región. Ha habido tiros sobre buques pesqueros, ha habido ocupación de buques pesqueros, ha habido amenazas sobre las compañías petroleras que estaban explorando la zona. Y esto ha ido creando cada vez una mayor tensión. Este año tuvimos, en el caso de Vietnam en particular, el señor embajador lo explicará con detalle, una situación muy grave. La China movió una plataforma de exploración petrolera, la más grande de las tres que tiene, que vale un millón de dólares, a proximidades de una isla llamada Woody Island, en Paracel Island, y una isla que está casi a la misma distancia de China que de Vietnam, y ambos países la reclaman como propia. Y en este reclamo fue escalando el conflicto, tuvo manifestaciones de violencia dentro de Vietnam, hubo evacuación de personas, hubo presencia diplomática china en Vietnam, y el conflicto se aflojó recién el 16 de julio, cuando China retiró su plataforma de las aguas donde se encontraba, la llevó a la isla de Vietnam y allí la tierra, después de declarar que había encontrado petróleo y gas. La apreciación de la Asociación de Energía Mundial, de la Asociación Internacional de Energía, es que en la zona hay mucho, mucho más gas que petróleo. Y que con los medios actuales de exploración y perforación, es posible hacer de esto rentable su explotación. Hasta el momento, todavía, estas son hipotéticas informaciones. No hay una explotación real en desarrollo. Bayer quiere dar un párrafo solamente a lo que es la fuerza en la región. Ustedes saben que el poder, Estados Unidos lo tiene en la zona apoyado en dos pivotes básicos. Uno es Corea del Sur y otro es Japón. Estos dos países, que son sus aliados más firmes, con los cuales ha combatido o ha estado en conflictos violentos, son las, con Estados Unidos, conforman las tres patas de un banquito que tiene sus problemas. El principal problema es que Japón y Corea del Sur se llevan mal. Y que esta relación entre ambos ha tenido picos precisamente este año. Explotando esta rivalidad derivada de la historia, ustedes recordarán en la guerra en que Japón invade Corea y toma mujeres de Corea como esclavas sexuales de las tropas que luego se dirigen a China. Esto es reclamado como por Corea del Sur reclama todavía un pedido de disculpas y una indemnización para los herederos de esta situación. A pesar de que las relaciones se han llevado bien entre Corea del Sur y Japón, cada vez que hay contactos diplomáticos surgen las voces de uno y de otro lado recordando estos efectos. China explota esta fractura entre los dos aliados de Estados Unidos y particularmente este año el presidente Xi Jinping visitó Corea del Sur. Recordándole a los coreanos que hace 400 años atrás la dinastía Ming nos había ayudado contra el ataque de los japoneses y que en la Segunda Guerra Mundial también ellos pelearon con los coreanos en contra de Japón. Pero olvidando que en la guerra de Corea apoyaron a Corea del Norte en contra de Corea del Sur. Son esos problemas de memoria histórica que suelen ocurrir en las relaciones entre los estados. No obstante lo cual esta es una clara evidencia de una acción estratégica. Simultáneamente Japón para no quedarse atrás tomó contacto con Corea del Norte. Si bien no han mejorado mucho sus relaciones le bajó las sanciones económicas que tenía aplicadas y abrió la ventana hacia una futura relación creando entonces un conflicto latente en las relaciones entre los aliados principales de Estados Unidos. China fue una potencia terrestre siempre. Si ustedes recuerdan Ben Xi Jinping indicó claramente que primero tenía que desarrollarse en la educación después tenía que desarrollarse la economía y en tercer lugar recién tenía que desarrollarse la fuerza. Y esto lo ha cumplido el programa de desarrollo chino acabadamente. está en pleno desarrollo de su fuerza. La última fuerza en empezar a desarrollar fue la naval hasta que hace alrededor de 15 años atrás empezó a invertir en el desarrollo naval. Ha construido destructores fragatas cruceros submarinos comprados copiados robados en tecnología muchas veces pero hoy en los mares. Lo último que hizo fue el desarrollo de un portaaviones. portaaviones que ustedes recordarán estaba desarmado en las costas de Corea perdón de crimen de Ucrania y traído desde Ucrania hasta hasta China diciendo que iba a ser un casino flotante frente a Macao. Lo cierto es que no pasó eso lo remozaron totalmente le pusieron nueva tecnología y hoy es el portaaviones de China. Tener un portaaviones significa y en este caso a una potencia mundial la capacidad de desplegar es decir de ir más allá de su tierra. Y este es toda una señal porque junto a la disponibilidad del portaaviones empezó a salir del encierro geográfico. Primero fue con la excusa de cuidarse de la piratería en el Golfo de Adén donde mandó muques fuera de su área del mar del sur de China. Posteriormente hizo ejercicios que llegaron hasta las proximidades de la isla de Huam. Y hoy hace muy poco ha terminado los ejercicios del Ring Pack el Pacific Ring Exercise que es el ejercicio naval más grande del mundo que se realizó en Hawái y donde participó con una flota interesante China junto a los países occidentales. China ha desarrollado misiles balísticos intercontinentales tiene misiles antimisiles tiene una dotación de proyectiles con cabeza nuclear importante tiene el desarrollo de una gran barraña de túneles donde guarda su armamento nuclear en prevención de una agresión y está pensando en colocar estos capacidades misilísticas más allá de su geografía no tienen a diferencia de las grandes potencias del mundo ninguna base fuera de su territorio y esta es una gran debilidad para un conflicto extendido China reconoce que está por lo menos 15 años en tecnología militar detrás de Estados Unidos y sabe que no es esta la oportunidad para enfrentarse mano a mano consecuentemente lo que tenemos que prever en caso de escalada de conflictos de aquí será una morigeración después de mostrar que tiene armas y dientes como para que la región se respete al más grande que pasará cuando alcance la gap y cierre la gap tecnológica que hoy lo entiende es una cosa para pensar que pasará cuando extienda sus bases como ya ha pensado hacerlo en Bangladesh o en Myanmar para salir del encierro marino que tiene otra pregunta para hacerlo la región completa está en tensión ha habido ustedes saben bombardeos de Corea del Norte sobre el norte el mar del este de China ha habido bombardeos de China en un ejercicio de artillería completa sobre el mar que obligó a reducir los vuelos de toda China en un 50% afectó al 60% del aeropuerto chino e impidió el vuelo de otras aerolíneas sobre su geografía y esto fue hace unos pocos días las tensiones están presentes cualquier incidente puede escalar y habrá que ser muy cautelosos para observar esta situación el gasto militar en esta región del mundo ha crecido en forma impresionante están las cifras en internet se pueden obtener claramente pero en algunos casos a más que triplicado el gasto del último decenio casi todos los gastos están referidos a fuerzas navales y aéreas y este entonces es el panorama de un conflicto hoy un poco apartado de los diarios por los conflictos en Medio Oriente pero que creo que merecen toda nuestra atención muchas gracias aplausos aplausos de un conflicto 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 de un conflicto